Música 770 alumnas y alumnos de la isla Canaria de Fuerteventura han recibido recientemente en sus respectivos colegios e institutos una formación muy peculiar a partir del conocimiento de las técnicas y las artes radiofónicas ocurriendo en Puerto Rosario una experiencia preciosa a través de Radiopatio en los colegios y Radio Mayor, Palabras Mayores en el centro de mayores de Puerto del Rosario que es una experiencia muy bonita porque permite poner la palabra una vez más como el gran vehículo de comunicación y junto al mantenimiento, a la adquisición de un montón de habilidades que se vinculan a la palabra, nos permite hacer encontrar la novedad. Estamos sintonizando Radio Mayor desde la ciudad de Puerto de Rosario en la isla de Puerto Rico. Me parece una oportunidad muy bonita. Yo soy educador, yo soy persona de trabajo en los medios y me encanta cuando la educación oxigena con otras propuestas, con otras dinámicas, la vida escolar. Entonces estas alternativas que generan otras oportunidades, otros modos de aprender, yo creo que son muy valiosas y qué bueno que los maestros, me encantó ver a los profesores, en esta propuesta. Ojalá se aproximen mucho más porque precisamente lo que necesitamos también es enriquecer la metodología de los profesores para que la escuela se viene de alternativas, de aprendizaje por vías y caminos distintos. Además también los caminos del gozo, los caminos de la lúdica, los caminos de la creatividad. Son muy importantes que en la escuela penetren con fuerza. Es uno de los recursos que tenemos en nuestra mano para ampliar la tarea. El venir a estos cursos les ha enseñado a respetar la palabra, pero ellos ya se han mentalizado de que hablar en alto no es ser escuchado y en cambio cuando levantan la mano y la clase se mantiene en silencio para escuchar la opinión de algunos, ahí sí se han dado cuenta de que en la radio. Eso lo han aprendido aquí en la radio. Casualmente hoy en un control, un alumno me recordó, tengo que poner en minúsculas, que fue algo que dijeron aquí en la radio con el curso, tengo que poner en minúsculas esencialmente lo que va a salir en la obra de teatro, como cuando hicimos con Néstor en la radio. Muy bien el ejemplo. Y entonces han captado las cosas y las han podido aplicar después en las actividades de la clase. Y también en el manejo del lenguaje les ha servido mucho. Me rodean estas palabras que se llaman Antonio Nela Samir y Antonio, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa la radio? Bueno, la radio para nosotros significa mucho, puesto que nos hace, nos mantiene jóvenes, digamos así, en actividad y hace que los demás nos escuchen. Nuestras distintas opiniones, nuestra distinta manera de pensar, estamos de una forma comunicados con ellos, que eso para nosotros es extraordinario. Y como la radio es informativa, decreativa y cultural, y así podemos expresar toda la cultura de nuestro medio a todo el pueblo y hasta el mundo entero a través de internet. ¿Cuál es tu papel en la radio? Pues hago de todo. Yo coordino, hago de locutora... ¿Eres redactora? No, todavía no. ¿Locutora? ¿Locutora? ¿Haces entrevistas? Y sí. ¿Es lo más que te gusta? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Te gusta la radio? Me encanta. Todo. ¡Todo! ¡Todo! Gracias.